Mi nombre es Lidia Victoria Recinos de Honduras, actualmente cursando el máster en Marketing y Publicidad. Motivo a todas aquellas personas que aún no han continuado con sus estudios, que esta es una muy buena oportunidad, ya que UTH Florida nos permite eficientar nuestros tiempos mediante la movilidad en línea. Creo que esta fue una de las experiencias más gratas que pude concretar durante el curso de la carrera y aparte nos permite desempeñar dentro de la organización. Muchas gracias a UTH Florida y seguimos motivando al resto de los estudiantes que no tienen esa facilidad de tiempo que puedan hacerlo a través de la universidad, UTH Florida.